Gente, solo un pequeño aviso. Tenía esta idea de hacerlo, pero es que se me había olvidado, no tenía tiempo. Sé que es tarde, lo siento, pero este video lo guardaré y en 10 minutos más saludaré a todos los que dejen un comentario, gente. Dejen un comentario, saludadme Pablo, y yo lo saludaré en 10 minutitos. Solo esperaré 10 minutos porque después sería como un poquito abusivo y no quiero saludar a 500 personas como a las últimas que hice esto. Dejen un comentario y en 10 minutos empezaré a grabar. ¡Bum, pa!